La nueva aplicación que se llama Believe.tv, ok, se los voy a pasar por el chat. Esa aplicación es una aplicación que tú la vas a descargar, no la vas a descargar, perdónenme, la vas a accesar desde tu computadora, no es una aplicación para el teléfono, desde tu computadora y vas a darle sign in o le vas a dar login por primera vez. Vamos a suponer que yo fuera nueva por primera vez. Pues sign up. Si yo fuese nueva por primera vez, sign up. Y pues le pones ahí que te conecte con Facebook. Pero a mí no me va a conectar porque ya yo estoy conectada. Entonces, tienes dos opciones. O puedes crear una entrevista con otra persona o puedes crear una pregunta y respuesta. Preguntas y respuestas es lo que yo hago todo el tiempo. ¿Por qué? Porque me permite abrir una sala, crear tu sala. Y aquí puedes poner el tema, ¿verdad? Este, conoces. Ves el precio dispuesto a pagar por tus metas. Le pones el título de tu live. Recuerden siempre seguir los principios de crear la necesidad. Aquí pones el correo de tu Facebook y aquí escoge dónde quieres que vaya. Ves un grupo en una página, ¿ves? Puedo coger un grupo y escojo mi grupo del círculo o de mujeres latinas exitosas, ¿verdad? Y entonces aquí agarras el Creative Broadcast y te va a preguntar que si quieres conectar la cámara. Pues te lo dices que sí. Entonces, como es para preguntas y respuestas, te da este espacio aquí a la derecha que te permite escribir. ¿Ves? Entonces, una vez le das al botón azul, estás grabando. Hola amigo, buenas tardes, estás grabando tu broadcast. Y ya cuando termina, le das a terminar y aquí lo tenemos. ¿Ves? Entonces, otra opción que tienes es la opción de face to face. Entonces, aquí le das un interview, patrocinar una entrevista. O sea, ser la que la dirige, pones lo que vas a poner de título, tu correo y escoges dónde quieres que aparezca la entrevista. Una página. ¿Cuál página? Escoge tu página, la que quieres que aparezca, la página de negocios. Y le das a empezar la entrevista. Entonces, aquí como son dos personas, te va a dar tu pantalla, donde puedes poner tu nombre. ¿Ves? Show. Y este enlace, tú se lo vas a pasar a quien tú quieres que colabore contigo. Pues supongamos que... Me voy a preguntar que me suscriba, no me va a dejar. Para ver, ya alguien entra o alguien entra. No, 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 no. El enlace de es. Copy the Cleaver. Yeah, I did. Sí. Sí. Bueno, entonces, ese enlace que llega aquí al lado, tú se lo pasas a la persona, pues te dice copy, y la otra persona se conecta y quedan dos personas una al lado de la otra. Y ari, te lo pasé por aquí por el chat, a ver si te llega, a ver si puedes entrar. Para que este mundo pueda ver. Entonces, este formato es bueno. Te lo envié por el chat. Te lo envié por el chat de aquí del webinar. All right. Entonces, lo chévere de esto es que cuando tú estás grabando, ¿verdad? Dejé que entre la chica. Cuando tú estás grabando, la persona te aparece al lado, se corre, mira, ahí llegó. Ah, no tiene mute la aplicación. Buen punto. Y ven aquí, ella puede poner su nombre, yo lo puedo ocultar, o le puedes poner otra cosa si quieres. Aquí lo puedes editar. Puede, si ella está hablando, la puedes dejar solamente a ella. Y tú te empequeñeces. Como pueden estar las dos veces, que aquí lo ven a la derecha. Como puedo estar yo grande y ella pequeña. Como puedo ser yo sola. O ella sola. Gracias, amiga. No worry. Entonces, ¿ven? Que es un éxito. Entonces, terminaste. Le diste en broadcast. No lo voy a empezar porque, pues, obviamente no queremos que vean este blooper. Entonces, una vez termina, ya, una vez termina el video live, ¿verdad? Como yo hice el mío hoy, por ejemplo. Espera que baja tu fanpage. Yo siempre recomiendo que lo pongan ahí. Y entonces, tu video, tú lo descargas. ¿Ves? Ya está aquí. Y ya tú sabes, descargarlo como yo les he enseñado en otros tutoriales. ¿Ves? Pero ya sabes que esta aplicación te funciona desde el teléfono. Se ve bien claro. Lo puedes hacer en un grupo también. O sea, está súper cool para hacerlo desde la computadora y para hacer entrevistas. Porque eso te va a ayudar también a que puedas crear más contenido. Si es que te sientes como que hay Dios que digo, no sé qué decir. Es normal. Bueno, pues, vamos a entrevistar a alguien. Vamos a entrevistar a Claudia. Gloria. Gloria. Esto no es de hoy, ¿verdad que no? Ok. Cuando vayan a poner un video en el grupo, por favor, tienen que describir de qué es el video. Porque mi primer video del reto, o no poner nada, no llama la atención. Y recuerden, nosotros somos marketers. Nosotros tenemos que despertar el deseo de las demás personas. Las personas no le dan al click por amor al arte y porque nos quieran. Nadie lamentablemente anda por la vida pensando en ayudar a todo el mundo. Pero, no, estamos pensando qué beneficio podemos obtener de. Y lo mismo están pensando las demás personas. Hay que crear la necesidad. Por eso siempre van a ver que yo escribo la necesidad. ¿Por qué? Porque si no, no van a leerme, no me van a escuchar. Y no para las personas de hablarme en el fanpage. O sea, ahorita mismo me habló uno por aquí, otro por allá. O sea, ¿por qué? Porque les estoy demostrando que ellos necesitan lo que yo estoy diciendo. Pero si yo solamente pongo reto día 5, yo misma sin querer me saboteé porque nadie va a saber el potencial de lo que estoy escribiendo. O si uno tiene un exfoliante bien bueno, este, excelente producto. Ok, pero si no describes de qué es el producto y todo lo demás, pues eso no va a hacer que la gente le dé clic. Ok. Así que, por favor, vamos a practicar esa parte de describir bien nuestro video. Porque esa es la idea. Ok. Entonces, ya entonces yo creo que con eso estamos bien. Este, ya, ¿verdad? Aquí podemos cerrar el webinar el día de hoy. Estuvo súper bueno. Yo creo que bastante información. Este, voy a contestar las preguntas aquí por unos 10 minutitos. ¿Cómo les mandas el link para el video? Cuando me di cuenta, cuando me di de alta, me hizo una pregunta que me decía quién eres, quién quieres que vea las publicaciones. Y por error le dieran amigos, ¿saben cómo pueden corregir? Ok. ¿Estás hablando de cuando le diste de alta al video? Bueno, no sé de qué me estás hablando específicamente. Perdonen, pero como se me pasa, estoy dando la clase. Que bueno, a todos, buenas noches a todos. Me encanta que esté la sala llena. El idioma español, ya viste, Lupita, vas a Evernote Español y ahí se cambia. Pero se van a tener que pulir poco a poco en boberías. En name, file, detalles. No es que nos vamos a tener que volver americanos. Pero hay dos o tres palabritas que yo les recomiendo que las dominen. Pero como les digo, palabritas. Pero sí está la forma de ponerlo en español. Como te enseñé. Baja la versión en español. Puedes hacerlo en español. Sí, la firma se hace con el dedo. Y puedes hacerlo también en la tablet. Y podemos ir más profundo, pero eso es otro webinar. Podemos convertirlo en PNG. Pero ya hoy, subimos. Sí, todo con la forma gratuita. Sí, tú sabes que yo no pago Evernote. Y Evernote era más. Tenía más gratuito. Ahora se está poniendo más difícil. Ahora está cobrándote por más de dos equipos. Pero como yo no puedo estar en dos sitios a la vez. Y dos está bien. Pues yo sí. Si tengo que sacar la tableta y poner el teléfono. Pues yo lo que hago es que me doy logout y login. Siempre acuérdense del password de Evernote. Pero ustedes no van. Todavía no están en ese nivel. Porque cuando tú ya dependes de Evernote. Es que te afecta. Pero si tú todavía estás empezando. Te va a dar muy bien la versión gratuita. Muy bien. Les digo. Háganlo, practíquenlo. Y en seis meses me hablan. Si pueden empezar a vivir sin Evernote. Porque es que se vuelve una herramienta parte de tu vida. Aquí yo tengo lo de las becas de mis hijos. De la universidad. Este. Todos. Los seguros sociales. Las fechas de lo que toca. Porque si yo estoy en el repente en otro lugar. Y me piden algo. Yo qué sé. Eso está en casa. En el archivo. Entonces yo me doy logout. Y tú puedes. Ya más adelante. Verán que se pueden también poner las notas secretas. O sea. La verdad. Se la comieron. Alguien pensó en todos los problemas que tenemos. Los que andamos con 25 libretas. Y creaba esta aplicación. Gracias Yadi. Por compartir el link. Es la mejor. Muchas gracias. La aplicación. La aplicación. La puedes. Tú vas a abrirla donde quieras. O sea. La cuenta la abre bien fácil. Ya vieron que es simplemente con un email y un password. That's it. Lo importante es que verifiquen la apertura de la cuenta. La puedes abrir donde sea primero. No importa. Ahora. Ya sabes que ese correo y ese password que escogiste. Recuérdalo. Porque es el que vas a usar en todas las veces que te hagas login. No puedes. Ay no me acuerdo. Ay es que. Porque eso te va a traer el problema. Ok. Pues recuerda que en Evernote vuelas tu password. Pero el password de Evernote tiene que estar aquí. Porque no lo puedes guardar dentro de Evernote. Porque entonces cómo lo abres para verlo. Ok. Ahí me ha pasado. Dice Yadi. Esta aplicación es excelente para guardar todos los enlaces organizados. De cada forma. Si. Información que quieras accesar en internet. Es un cuaderno de notas excelente. Y las contraseñas. Y como les digo. Ustedes ponen password. Visita. Y te lleva. A donde es. Entonces que yo no les puedo compartir los míos. Porque pues. Les voy a enseñar todos mis passwords. Y esto se queda en YouTube. Pero van a ver. Poco a poco van a ir organizándose. Y Yadi lo está usando hace un tiempo. Y las preguntas que tengan las pueden traer los lunes al webinar. Lo único es que lo puedes sincronizar para usar Evernote de agua. No entendí lo que dijo Yadi aquí. Que lo puedes sincronizar para usar Evernote en ambas partes. Exacto. En el Believe. Donde dice. Ah, sí. En Believe. Donde puse prueba. Ahí puedes poner Yadi. Ajá. Y puedes poner este Yadi. O puedes poner importante. Ojo. Si estás haciendo el video en un grupo tuyo. Bueno, se les recomendé al principio del webinar. Haga un grupo. Haga un grupo de apoyo. Ese va a ser al final tu nido de futuros clientes y de clientes. Este. Si estás en el grupo. Pues en el grupo sí puedes poner anuncios importantes. Importante. No tienes que matarte tanto en la creación de interés. Porque esa gente sabe que lo que tú compartes es de interés. Pero si vas a poner el Believe, el video live en tu fanpage. Abajo donde vas a escribir. Procura que estés tocándole el golpe a tu cliente ideal. No vayas a poner. No, no. Yo digo por ti Yadi ni por nadie. O sea, yo digo en general. Esto es un tip. No vamos a poner este. Motivación. O. Hoy cometí un error. O a veces uno pone unos títulos como que para uno les importa. Pero para el público no tienen un poco. No tienen sentido. Porque no saben. Mejor enfoquémonos que queremos tocar. Por ejemplo, si vamos a hablar de motivación. Pues. Estamos tocando el punto de una persona que quizás empezó el día mal. Pues puedes irte por ahí. Estás buscando. Estás buscando. Hay que tocar. Hay que tocar el golpe. O sea. Está falto de motivación. Este mes. La motivación. Está por el piso. Algo que yo lea y haga. Yeah. Tus niveles de azúcar están descontrolados. Está llegando al final de mes. Cerraste las ventas. Buscando clientes. ¿Ves? Trasecitas que. Que llamen la atención. El belief. A mitad de video. Puedes editar. Lo que dice. Y poner tu nombre. O sea. Tú mismo. Puedes ir y. Y. No te gusta. Pones el nombre. Si es que lo quieres variar. Eso está bueno. Pero de primera instancia. En los primeros segundos. Los primeros minutos del video. Que sea algo llamativo. ¿Ok? Entonces. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? usar en las computadoras. No he tratado del teléfono. A lo mejor este... Vamos a ver, porque es que estos teléfonos son super smart. Un segundito. feliz.tv Bueno, está dejándome entrar desde el teléfono. Vamos a ver. Vamos a decirle que me sign up o sign in. Sign in. Oh yeah, you can. Bueno. Ok, aquí ven. Mira, me dejó. O sea, estoy aquí. Le digo que quiero hacer un face to face. Vamos a ver, tú me dejas hacerlo. What? ¿Qué? Oh my God. Se pasa. O sea, cada vez hay más. Ahora sí que me hay excusa. ¿De dónde vamos a...? Thanks for creating your face to face that. To start your broadcast, please visit us using Chrome. All right. O sea, necesitamos Chrome. Vamos a Chrome. Copy. O sea, que hay que saber, tienes que tener Chrome. Si estás usando Explorer, no vas a poder. Ok, aquí está en Chrome. Ok, aquí está en Chrome. Ok, aquí está en Chrome. I'll have it on a group, a ver si se ve. Yo creo que es que como no se ha conectado con mi Facebook, vamos a conectarme con Facebook. En Chrome. Aquí estamos en Chrome. Ay, pará, yo estoy en el dedito, me tengo que salir. Aquí estoy en el dedito. Aquí estoy. All right, ahora sí. Aquí estoy. Aquí estoy. All right, ahora sí. No, no, no lo coge el teléfono. No, no lo coge. Mira ahora, login with Facebook. Vamos a ver si me acepta. No, pero esto es visita. No, pero esto es visita. Es para hacerlo con la computadora. Mira aquí, ya estoy set. Pero es que es raro. Bueno, aparentemente no se puede, amiga. Tratamos aquí. Vamos a ver este sign in. Agarro mi cuenta bien. El que va a ver. Vamos a ver. Sí, ahí se queda. No sincroniza. O sea que, respondiendo a tu pregunta, no se puede desde el teléfono, aún teniendo Chrome. Lo tratamos. Entonces. No. Cuando se hace el video en Believe, 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 actually es. Este, porque Believe es otra cosa. No. No se puede compartir pantalla. Tú puedes compartir pantalla con el OBS, que es la otra aplicación que yo les enseñé, que el tutorial está en prospección sin barrera. Con ese se puede compartir pantalla, se puede hacer del escritorio y pues todo lo demás. Cuando me di de Alt and Believe, me hice una pregunta. Oh, ya. Tienes que ponerle para todo el mundo. Ups. Bueno, actually. Si te pregunto eso, lo pides porque pusiste el video en tu perfil y no en tu fanpage. Porque si en tu fanpage va a público. No lo hagan en el perfil. Practiquen fanpage, ¿OK? Eso es lo que les va a traer resultados. No, mi amor. Cuando tú le das share, cuando, OK, cuando tú vas a compartir algo, vamos aquí a la, a compartir pantalla. Digamos que yo quiero compartir. Vamos a mi fanpage, ¿verdad? Hice mi video. Hice mi video. Primero, primero agarro lo que, lo que dije. Y le doy copiar. Y luego agarro y le doy compartir. Y le digo, quiero compartirlo en un grupo. Te pregunto, ¿qué grupo? Ahí escoges el círculo. Ahí te da un espacio. Y ahí tú vas a pegar. Voy a ver que lo borro. Entonces, le pegamos lo que es. Y se compartió. Ahora vamos al grupo. Aquí está el ejemplo, ¿ves? Pero si no le escribimos, no le va a pasar, ¿no? Si solamente le damos share y le ponemos el lugar, asumiendo que va a salir lo que decía, y le damos post, nos comparte sin nada. ¿Ves? Eso fue lo que ocurrió. ¿Ves? Y así no se comparte. Ni aquí ni en ningún grupo porque, pues, no se está creando la necesidad, ¿ok? Entonces, esa es una. Vamos a borrar esta porque no me digan que yo estoy crazy. Entonces, lo otro es, cuando tienes tu video en vivo. Espérate mi video. Exacto. Este es el de hoy y este es el que digas. Ok, entonces, cuando tienes tu video en tu fanpage, el enlace, tú lo agarras con el lado derecho del mouse, show URL, y ahí tienes el enlace. Le das copiar y, pues, ese es el enlace de tu video en vivo. Yo aquí en el grupo hice un tutorial. Videos. Este. Este video te enseña cómo hacer, cómo sacar el video de Facebook y ponerlo en YouTube y toda la cosa. ¿Ok? Vamos a Marisol, creo que es Marisol. Lupita. Etiquete. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué más preguntitas?